saludos comunidad de mundo virtual bueno ya se pueden crear las plagas y los pesticidas en husking ya todos sabemos que actualmente está en venta las fábricas que son las que producen el token hair y ese token nos va a permitir hacer plagas y pesticidas de diferentes niveles que nos permiten tener una tasa de éxito al colocarla en una tierra de la persona que por supuesto que prestó esas tierras para poder participar en él en esta nueva modalidad de juego si no vamos acá a la pestaña de abajo de las de todas las páginas de husking vamos a conseguir la nueva modalidad de juego que fue en word acá empresales vamos a ver que aún hay un total de 35 mil 289 fábricas a 1.25 dólares cada una puedes comprar de una a nueve ok simplemente coloca la cantidad acá y le das a comprar seleccionas tu manera de pago ok si va a usar hay si va a usar hvd si vas a usar su acá y si vas a echar si va a usar book y le recuerdo que el book tiene un 10% de descuento por tal motivo es un buen token para comprar ok retrocedemos ya saben cuántas fábricas quedan hasta que no se acabe no termina la venta por supuesto no la cosa que va a estar abierta hasta que llegue a cero en el inventario podemos ver la cantidad de torres que actualmente tenemos yo tengo 112 torres nivel una y una nivel 2 pero en este mismo inventario podemos ver las plagas ok piense que yo he hecho puras plagas del máximo nivel que es 1 2 3 4 y 5 si nos vamos al último post que publicó aquí fíjense que las torres se pueden subir de nivel ok desde nivel 2 hasta nivel 6 porque las torres son nivel 1 se producen 50 de agua si es nivel 2 produce 152,5 si es nivel 3 produce 255 si es nivel 4 produce 357,5 si es nivel 5 460 y si es nivel 6 te produce 562,5 toque en crear por día ok el costo de cada actualización son 2.5 dólares pagados en hay o pagados en bus con el 10% de descuento hay un total de 40 mil torres de agua ok de las cuales queda la cifra que ya les mencioné hay cinco tipos de plagas y hay cinco tipos de pesticidas todos te piden la misma cantidad de gear para poderlos producir pero te piden un requerimiento en nivel que debes cumplir para poder crear la plaga en este caso si va a crear una plaga nivel 1 te pide que seas nivel 1 si va a crear una plaga nivel 2 te va a pedir que sea nivel 20 si va a crear una plaga nivel 3 necesita que sea nivel 35 si va a crear una plaga nivel 4 necesitas que ser nivel 55 y si va a crear una plaga nivel 5 que es la máxima que tenemos en una tasa de 50 por ciento de éxito un 33 por ciento de que le puede robar los bugs etc ok lo que está en inglés y yo esta parte de la dice un vídeo lo que estamos haciendo un repaso por lo menos para hacer la plaga número 5 te pide 100 mil 680 toque en gear ok y un nivel 70 donde vemos este nivel en el avatar de perfil de nuestro juego de hacking ok fíjense que tengo 123 mil 195 de experiencia lo que me posiciona en el nivel 70 y yo puedo creerse tipo la de plaga donde vamos a crear las plagas se meten intercursando las palabras el día de hoy la plaga vamos a crear acá mismo le damos crafting ok ya yo como tengo muchas plagas que también las puedo ver en mi mercado en efecto mar yo puedo verlas acá en mis cartas puedo buscar rapidito cada las plagas estas son las fábricas ok ya tienen imágenes aún estas no tienen imágenes hay que para que las carguen pero estas son 21 plagas nano pesticidas plagas perdón estas son 21 plagas y estas son dos pesticidas ok en este caso como estamos haciendo el vídeo vamos a buscar la página para crearlas y yo voy a crear por supuesto pesticidas que es lo que menos tengo que le damos clic en pesticidas fíjense que se van cargando las imágenes un poquito lentas pero ahí están le damos craftear y vamos a colocar nuestro usuario donde se encuentran los toques de dar que en este caso pelo 1542 le damos suministrar y automáticamente yo estoy creando un pesticida nivel 5 ok este pesticida y estas plagas se van a poder usar en la nueva modalidad de juego que esperemos esté lista el día viernes o la próxima semana que de lo que yo sé van a ver tres pool ok una pool ejemplo para el que prestó las tierras para esta modalidad de juego ya que todas las tierras no van a participar sólo van a participar las personas que quieren participar ok no es obligatorio entonces tú prestas sus tierras para que la gente las plague y use pesticidas entonces va a estar esa pool de book luego va a estar la otra pool de los pesticidas y luego a estar la otra pool de los de las plagas ok creo que es un total de tres pulpo es más o menos la información que he venido manejando ya casi en todos los vídeos no sé si hay cambios hay que esperar pero más o menos va a ser así entonces lo ideal aquí es crear plagas y pesticidas de alto nivel para tener una mejor tasa de éxito y poder por lo menos sacar mucho más cantidad de bus a la hora de que nos entreguen la recompensa entonces luego que ya está creada no te va a llegar aquí de inmediato que hay que para que se registre que ellos lo envíen pero ya automáticamente tú luego la podrás ver en tu inventario en este caso yo hice un pesticida fíjense que ahorita tengo dos luego me van a aparecer tres vamos a actualizar la página por si acaso ya llegó y también tenemos otra opción para verificar cuando es enviada nos vamos a la página de hacking y buscamos esta parte de farming world world aquí está fíjense que cuando alguien crea una plaga se va registrando cuando es enviado a su inventario cuando aparece el mensaje aquí quiere decir que tú estás creando una plaga o un pesticida y se te está enviando al inventario al f5 ver si ya ha llegado para terminar el vídeo que realmente es todo lo que quería yo mostrarles fíjense que ya me llegó ahora tengo tres pesticidas y 21 plagas pero estos pesticidas y estas plagas son lo más alto que hay ok que es este de acá yo no hice este ni este ni este ni este sino solamente he hecho el más alto voy a tratar de enfocarme en hacerlos más alto igualmente voy a estar haciendo un sorteo de pesticidas sorteos de plagas en el disco del mundo virtual le recuerdo que estamos cerca de sacar nuestra aplicación web ok que es un gran éxito y un gran avance que llevamos ya en este año en esta comunidad del mundo virtual bueno cualquier duda cualquier pregunta en los comentarios el vídeo hasta todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego